A las tardes de lunes, alrededor de 5 comerciantes se manifestaron en el municipio de Salvatierra ante la serie de afectaciones que les han causado las obras del cablado subterráneo del centro histórico y las pérdidas que les han originado a los diferentes negocios del primer cuadro de la ciudad. Los comerciantes alegaron que a 5 meses de iniciadas las obras, la constructora y el alcalde sólo dan pretextos para justificar el retraso consentido por el primer edil. Al llegar al Palacio Municipal a buscar al recto Vargas Varela, quien no estaba, sólo fueron recibidos por el secretario del Ayuntamiento, Gustavo Méndez, quien sólo le señaló que se han dado seguimiento al proceso. Al respecto, comentó. Ya por parte del presidente se está tomando riendas al respecto. Vamos a estar informándole a toda la gente porque lo que por ley sí hacemos es recibir este documento en este momento. Lo tenemos por escrito para recibirlo y conforme a los términos legales vamos a estar dando respuesta a lo mismo. Por el derecho que ustedes tienen a su petición, le vamos a estar dando respuesta porque ustedes merecen esto. Luis García, Zona Franca.